Vista Barça, Vista Salas, Vista Cataluña. Espero que el año que viene traernos más títulos. ¡Girdite! Arteja paskutinės šio sezono Barsos rungtynės. Sveiki visi 15 min. Esu Tomas Ramanskas ir sveikinuosi su jumis iš korščių alasuojančios Barcelonos. Sepinierius metus Ispanijos čempionų trofejų savo rankose nelaikę Barsos krepšminkai šį vakarą gali taip pakeisti. Lietuviškas trenerius štabas poruši planą, o žaidėjams bilieka jį gyveninti aikštėje. Eime, paklausimės ir galiu, kokio rezultato jie šį vakarą tikisi. Molto emocijų, espariem gueniai. Espariem gueniai, espariem gueniai. Arėm daug jūgą. Kien esi sėtą jugadorės para ganaroje? Kaip. Kaip ir paciencija. Kaip, kodės, kodės, sėrės, viska viskas Yo pienso sobre Salunas Jaquisevicius. Fue mi maestro. Yo vine aquí y yo lo vi jugar aquí en el Palau. A Salunas Jaquisevicius. Tengo una foto de él cuando yo era más joven. Venía aquí al Palau y decía Salunas Jaquisevicius es mejor que Valdemarías Omicius y dice Salas, Salas, Jaquisevicius, Jaquisevicius. ¿Ganamos? Vamos a ganar. Vamos a ganar. Somos los mejores. 90, 85. 90 y campeones, campeones de Liga. Nacionalos serijos iki dviejų pergalių rautinės Barsa į Palau Blaugrano atvyko klubo autobusu. Ekipa prieš tai turėjo bendros pietos. Prie areno sustiprinta apsauga. Tvarka prižiūri kur kas daugiau nei įprastai apsaugos darbuotojų. Atitvarai pasatyti taip toli, kad prieiti pamatyti krepšininkų bet kas panorėjęs tikrai negali. Madrido autobusa palydėjo policininkai su motociklais. Ant parketo Barsos vyrai žengė benelabiausia užsivedę šiame sezone, o tai atsispindėjo ir šviesventėje. Maždaug tūkstantis ir galių senutėje Palau Blaugranoje sukūrė fantasišką atmosferą, kokios dar neteko matyti. Iš jų keliamo triukšmo galima buvo susidaryti į įspūdį, kad arena – sausakimša. Užtikrintai visas rungtinės kontroliavę žaidimą Barsos krepšininkai, amžinus varžovus sutriuškino 92-73 ir laimėję seriją 2-0 po setvinerių metų pertrukos tapo įspanės šempionais. Dvi guba trofėjų, tai yra karaliaus taurę ir įspanės šempionatą, Barsa iškovojo po dešimties metų pertrukos. Nuoš p cortitos, rungtyne pasodėme išsk alternative. Góti pasodėsSičius tokiais įšnį sakoje kalio ar tai. Temd balls�� jauva... T. Vaidjau mightroius juėti parai. repšistikiu k., please ti neighbouramūt parą kitos labai? Orosikomis kartasdi, haspikės teat gordit SAPASOLė varž Retirėjendus Pues ha sido fantástico Y con Minutis de MVP O sea que ha sido genial, fantástico Y nada, ahora a disfrutarlo Celebrarlo Bueno, ha sido El final perfecto para esta temporada Que ha habido altos y bajos Perdimos la Euroliga Pero esto ha sido totalmente merecido Un partido completo de arriba a abajo Y ganar contra el Madrid aquí Como la mejor manera que podía acabar la temporada ¿Forza-Barça? Visca el Barça Estamos muy contentos todos Porque hacía muchos años que esperábamos esto Bueno, le admirábamos como jugador Y llevamos muchos años esperandole Así que estamos muy contentos Y esto es la demostración Visca el Barça Visca el Barça Visca la Cataluña Su katek iškovotą taurę Šarunas Jesikevičius Isiamžino kartu su arenoje Buvusia šeima Tiesa, Palau Blaugravo šeimininkui Teko palaukėti eilėje Matkelis dublius su skirtingomis kompanijomis darė Jo auklidinis pieras oriola Pasveikinti šaro ir komandos Nuskubėjo Barsos prezidentas Joonas Laporta Kaip ir pridera čempionai Švenčia čempioniškai Linksmybės tradiciškai kelias į rūbinę Vasarai Katalonija atrykė Šarunas Jesikevičius su Bars laimėjo Karariaus taurę Komanda nuvedė iki urlygos finalo ketvirto O sezoną užbaigė laimėdavos Asebė Nutraukta ilgiausia Barsos istorijoje Trofejus austra Ir yra kuo pasidžiaugti ČNESI por esto y bueno y a trabajar para año que viene yo creo que una buena temporada no significa que el proyecto está en buen camino y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos pero descansar e intentar mejorar equipo en muchísimos sentidos y pensar lo que como vamos a hacer trabajo empieza ahora mismo para año que viene pero como hemos dicho yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacen los chicos nosotras tenemos una esperanza que pausa toma un poco de vacaciones se entiende que aún puede correr el campo y hacer mates así que bueno quizás es buena idea considerarlo la vuelta de año que viene pero ya ya esto el tiene que derecho de acceder a mi hijo a mi hijo salia visų įprastinius žvaigdžių šias rautines teibėjo ir barsą udringais ploimais polaijus palaika Carles Puijolis po rautiniu traukdama skuibetiška cigara įspuodžiais pasidalino buvęs Portland Trailblazer žaidėjas ir barsus legenda Audinoris Hombre, el equipo ha salido muy motivado, muy ilusionado para ganar contra Madrid y el público ha ayudado mucho a este campeón y nosotros también. Y estamos muy contentos, estoy muy orgulloso del equipo y Sara ha hecho un buen trabajo con sus jugadores. Hombre, es balancesto, tío. Hay subidas y bajones en balancesto, en equipo, experiencia. Todo esto es de temporada, pero hoy era el mejor día para el Barça. Y he ganado el título que no he ganado en siete años y es un día fantástico para el club. Es diferente, sin fans en los partidos, pero hoy ha sido perfecto. Estaban muy animados los jugadores y los fans y a mí me gusta. Tengo ganas de que todos los fans vuelvan a los partidos. Bueno, es Sara's primer año y ha hecho un buen trabajo. Los jugadores tienen que adaptar su juego a la filosofía de Sara's y creo que han hecho bien este trabajo este año. Y espero que el año que viene el equipo va mejor, porque todos los jugadores, cuando se entrenan ahora, saben lo que quieren. Y espero que el año que viene trae más títulos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.